Bueno, finalmente porque así se dieron las primeras horas del día viernes, la cuestión del hijo de Otto que había participado primero en la discusión en la galería, luego se entendía que se había dado a la fuga con su vehículo. Sin embargo, durante esta jornada, esta mañana temprano, acompañado precisamente también por la madre y por su abogado, Agustín se presentó allí en los tribunales ante el fiscal. Ya escuchábamos recién que la mamá decía que no había tenido ningún inconveniente, que no había estado prófugo, que había participado precisamente del velorio y del sepelio y que no había sido citado por la justicia, por eso se presentó en las primeras horas de hoy. Además de realizar el trámite para ser creyente por parte de la familia, la esposa, él también se presentó para quedar a disposición de la justicia si había algún tipo de inconveniente. Son imágenes en el momento que precisamente ingresaban a Tribunales 2, en este momento están en la puerta misma de la fiscalía del fiscal Bringas, en el momento que ingresa para hacerse presento y quedar a disposición de la justicia.